Ojo que estoy subiendo vídeo en martes y esto es gracias a los miembros del canal que ya siento un compromiso directo con estas personas que pues están apoyando y pues yo la neta me pasé al no subir vídeos la semana pasada, entonces ya sabes como compensación vamos a andar subiendo vídeos diario en esta semana, así que espero lo disfruten y sigamos con Halo 2 en lazo. Y bueno, esto es zona de cuarentena o zona en cuarentena, QC le llaman en inglés y es bastante sencilla esta misión, si viste la guía legendaria prácticamente no cambia nada así que solo te voy a dar unos tips básicos de que es lo que yo aprendí haciendo esta misión en lazo que no es nada distinto. Recuerda que aquí viene un Warthog, hay que esperar a que se abra la puerta y dejar que el Warthog pase, después vamos a meterle mucha velocidad para que no aparezcan los enemigos y vamos a hacer los brincos y la conducción semi-normal. Aquí recuerda que hay que apagar tantito el turbo del Ghost para subir a la piedra y después ahora si ya metes el turbo completo y vas a cruzar el acantilado, te recomiendo tirarte el camo para evitar que el Great te ataque y nos podemos pasar de hecho esta misión sin matar enemigos, así que presta atención. Vamos a seguir conduciendo en esta zona que es la fábrica de sentinelas, te quieres asegurar de que haya sentinelas apareciendo y el robot gigante, si no quiere decir que ya hiciste algo mal y tienes que volver a hacer las zonas de carga correctamente, entonces solo asegúrate de eso. Aquí quieres que ese metal caiga del cielo porque si no igual vas un poquito mal y ahora aquí te tiras camuflaje y cruzas contra estos flots sin que te noten porque estás invisible y esta es la parte difícil, presta atención, vas a meter la Ghost igual que como lo hicimos en el y el problema es que aquí ya puede que no traigas vida, entonces tienes que cruzar sin que te maten, obviamente a mi me mataron y puede que a ti lo hagan, entonces ya sabes que si pasa guardas y sales, después renoas la misión desde el menú y se regresa el checkpoint. Y ahora, error mío, cuando cruce aquí no apareció este grade, entonces que pasa cuando no aparece el grade, tienes que regresar para que el grade aparezca, así que aquí estoy manejando de regreso, me voy a estacionar, bueno me voy a asegurar de estar más o menos por esta zona, me tiro el camuflaje y como puedes ver ya está el grade y ya puedo seguir. Si a ti te aparece el grade no tienes que hacer tanta locura, esto fue como mi solución a lo que pues hice mal y ahora aquí espero un poco al tren a tener otra vez el camu, después de nuevo cruce a estos vatos haciéndome invisible y aquí gracias Halo 2 que te gusta voltearte, me salí y me bajé del vehículo, esto de hecho aprovecho un poco para que recuperara otra vez el camuflaje, porque en esta sección como puedes ver ya no tengo vida y vienen dos ghosts y a veces hay un sujeto con una torreta, entonces si contigo pasa lo mismo te recomiendo que vuelvas a aplicar la misma de me bajo del ghost, tiro el camuflaje y sigo manejando y aquí ya nada más es seguir continuando hasta lo que es esta parte de aquí donde están las rampas, simplemente maneja directo a la góndola y listo, no hay mucha complejidad, más que nada, es suerte. Ahora, en la góndola yo te recomiendo bastante matar a dos aliados para recuperar escudo y el sobrescudo extra, no necesitas tener a todos, solo necesitas un poquito de vida y una vez los matas, recuerda siempre a golpes, nada de espada, vas a subir aquí arriba y vas a esperar unos 5 minutos de góndola, como honestamente yo no quiero poner todo eso aquí y no me interesa tanto pues monetizar 5 minutos de nada porque honestamente que asco, vamos a seguir por aquí y ya nada más terminas la góndola, sigues caminando, te vas hacia el final y con esto acaba la misión, como puedes ver bastante sencilla, lo que sigue es Grave Mine, una de las misiones más tardadas que he hecho en lazo y pues nada, espero te haya gustado, espero pues puedas hacerlo, te digo es bastante sencillo esto y nos vemos mañana con Grave Mine.